Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él nunca pierde un pleito, todos los gana Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está ocupado, siempre me atiende Él nunca pierde un pleito, todos los gana Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está ocupado, siempre me atiende Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca se llama, siempre me atiende Con este son yo te lo presento Pa' que le busques si tienes pleitos Con este son yo te lo presento Pa' que le busques si tienes pleitos Si él te defiende no perderás La vida eterna más bien tendrás Si él te defiende no perderás La sangre de Jesús limpió mi alma La sangre de Jesús limpió mi ser La sangre de Jesús limpió mi alma La sangre de Jesús limpió mi ser Y si tú quieres que a ti te limpie Acéptale tú también Y si tú quieres que a ti te limpie Acéptale tú también La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para libertar La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para libertar Yo estoy debajo de la sangre Tú estás debajo de la sangre Ellos están debajo de la sangre Todos están debajo de la sangre 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 de Cristo el Rey El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial Rey de gloria, señor de señores Como cordero fue llevado al matadero Por mi pecado fue clavado en una cruz Como cordero fue llevado al matadero Por mi pecado fue clavado en una cruz Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Amigo venga Jesucristo Que el quiere darte salvación Amigo venga Jesucristo Que el quiere darte salvación Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará Deja al mundo y sigue a Cristo Porque el mundo pasará El mundo pasará, el mundo pasará A su palabra no pasará El mundo pasará, el mundo pasará A su palabra no pasará El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano aniremos con él y le alabaremos Venir con él y le alabaremos Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida, del anonimado, de Dios corona y vestido real Así es Jehová, el sangre al pequeño, por causa de él, yo le haré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y creando que era el cielo, está vislumbrando la alabar a Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar ¡Suscríbete al canal! Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no 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 paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando, me está bautizando, me está bautizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando, yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce porque a Él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce porque a Él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré porque Él está conmigo Venceré porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Venceré porque Él está conmigo Venceré porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarse de ti Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarse de ti Apoderarse, apoderarse 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 De todo mi ser Apoderarse 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Fabros, músico de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hacelo! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¡Hombre de poca fe! El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como aquellas vírgenes Estarás tú velando como a bellas vírgenes A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él Música En el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como aquellas vírgenes Estarás tú velando como aquellas vírgenes A la medianoche A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él Y los que estaban apercibidos verán con él Música Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla oh señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Música He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, solo espero que me vengas a llevar. Música Música Ahora con gozo y alegría, oh eso es, con gozo y poder, en el Espíritu de Dios, oh cantaremos a él, alabanzas. Música 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 Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, se dé cosas hermosas Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida Ni guarda rencor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor es tan sagrado, el amor no tiene envidia Ya llegará Ya llegará Ya llegará Que nos vayamos al cielo Ya llegará Que nos vayamos al cielo Y a gozamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Que nos vayamos al cielo Música Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo, en el cielo, en la gran Jerusalén 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 Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Hay alegría en la casa de Judá Hay armonía en la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero y danzale Basta tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.